Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, yo me llamo Juliana Jocholá Baxul de Sandoval. ¿A qué se dedica usted, doña Juliana? Yo soy ama de casa, soy bachiller de ciencias y letras, soy promotora de salud, soy promotora social, soy representante del consejo de promotores y soy instructora de bordados y tejidos. ¿Desde cuándo lleva usted con interés en aprender computación o desde cuándo está estudiando? Yo ya tengo rato, o sea, tengo mi computadora, pero, o sea, lo uso, pero incorrecto. Y ahora, desde el año pasado, estoy estudiando computación y me gusta porque sí, realmente lo sé y, o sea, lo uso correctamente en la computadora. ¿Para qué cree usted, doña Juliana, que le sirve a usted aprender computación? ¿Por qué nació esa inquietud en usted? Yo siempre tengo esa inquietud porque siempre en mi trabajo a veces hago presentación y no lo puedo usar, es un problema. Y por eso mismo yo quiero aprender y usar. Y me imagino que le sirve para su trabajo como promotora, pero también en su cargo de instructora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la instructora, por ejemplo, a internet se le puede armar un tejido o un bordado y más fácil se le explica a la gente cómo es, y ya no solo a una persona, no que hasta se puede ver internacionalmente cómo se hace un bordado y un tejido, un mordido. Usted sabe que en internet puede buscar muchos videos en YouTube donde ya explican todo eso, ¿verdad? Ajá. ¿Cree usted que podría hacer usted su propio video para subirlo a YouTube? Sí. ¿Usted tiene correo electrónico? Sí, tengo. ¿Y para qué cree que le está sirviendo el correo electrónico? Para comunicar con las personas, aunque están lejos, aunque están de otro país y todo, donde sea, se puede comunicar y se puede ver al mismo tiempo. Bien, con esto que usted está aprendiendo, que todavía está en los cursos, ¿qué recomendación le daría usted a otras personas, pues de Pachuno, de Guatemala o de otros países? Pues yo le recomendaría que lo usa, que aprende, porque nunca es tarde, no dice uno porque ya soy grande, yo no aprendo todo en esta vida, es decir, si uno tiene interés, aprende, no importa la edad. ¿Usted cree que esto vendría a mejorar el desarrollo, en este caso, de nuestro municipio, Pachuno? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, porque es útil en la vida real. Muy bien, muchas gracias, don Juliana, y buena tarde. Igualmente. Gracias.